Muy bonito, muchas gracias. Sobre todo porque es viernes, aplauden con más ganas. A ver, el caso del que les quiero platicar hoy va a dar pie a un debate de lo más interesante. Y les importa a ustedes, ¿eh? ¿Tienen un celular? Les importa. ¿Quiénes tenemos hijos menores de edad? Nos importa. ¿Quiénes tienen un espacio en una red social? También les importa. ¿Quiénes nos dedicamos a comunicar? Nos importa. Así comienza la historia. Mira, una joven que en el 2018 era menor de edad, tenía 16 años, y que para efectos prácticos voy a llamar Ana. Ojo, su nombre real es público, aparece en el comunicado que hizo el despacho de abogados, todo eso. Esa es una decisión que yo he tomado. Porque creo que al volver a contar su historia y en un medio tan importante como este, es colocarla otra vez en un lugar de vulnerabilidad. Por lo que creo que usar otro nombre es lo correcto. Entonces, para fines prácticos, además, la historia es la misma. Ana fue a una fiesta en donde estaban otros cuatro chavitos, también menores de edad. En la fiesta había alcohol y, pues, como si fuera perinola, todos toman. Los eventos de la fiesta terminaron en un video que fue a parar rápidamente a los teléfonos de otros menores de edad. Y en el video se ve a esta chica desnuda, mientras sus amigos, y yo sé que lo que voy a decir es horrible, pero sépanlo, sobre todo si tienen hijos, le meten una botella. La declaración de Ana es que ella no recuerda nada, hasta que recibió el video, su video, por alguien más. Y vamos a hacer una pausa en esta historia. Ojo, ¿eh? Una persona borracha no se toca. No cabe la... Pues todos tomamos y todos quisimos. No, no, no. Si estás borracho, la única decisión válida que puedes tomar y se debe de respetar es no manejar. De ahí nadie se toca. Poco tiempo después, su historia vuelve a hacerse viral por otro video. En esta ocasión, una pelea que tiene con otra chava. Y es aquí a donde llega esta historia, la youtuber Just Just, quien tiene una cuenta en YouTube con más de 5 millones de suscriptores. Entonces ella ve el video de la pelea y decide hacer un video para comentar el asunto. Y resulta que a la vieja que se está amputando, pues es una increíble niña con moral muy, muy distraída por no decir que es una... porque realmente sí lo es. Bueno, y hasta aquí se preguntarán, ¿y cómo es que la youtuber comentando esto termina denunciada por posesión de pornografía infantil? Por eso, por confesar que le enviaron el video y lo vio. O sea, estuvo en su teléfono. Sumémosle a esto el impacto que tuvo el video de la youtuber en el bullying que Ana recibió en las redes sociales después de esta publicación. O sea, si el tema ya era grande, con el video de esta mujer todo se magnificó. La denuncia es contra los cuatro, entonces niños, por violación equiparada y contra la youtuber y los chavos por posesión de pornografía infantil. La pena para la youtuber de ser encontrada culpable es de entre 7 y 14 años de prisión. Y para ellos, la pena máxima que podrían enfrentar serían 5. 5 años, porque cuando los hechos sucedieron también eran menores de edad. A ver, y ahorita están así. Las generaciones de ahora no son muy distintas a las de antes. La gran diferencia es que las de ahora se graban, lo suben a internet y lo comparten. Y una vez que algo llega a la red, no se va de ahí nunca. Pero también ahora tenemos evidencia de lo que están haciendo. Y eso nos permite reconocer de la forma más cruda la crueldad, la falta de empatía, la falta de ética, la dignidad humana. Y en este caso hasta los delitos. Y quizá la otra gran diferencia entre nuestra generación y los de ahora es que antes no le llamábamos abuso. Volteábamos a ver a la víctima y el asunto terminaba ahí. Cuestionábamos la ética de quien asumíamos, se dejó hacer, porque eso nos parecía mucho más cómodo. Y no volteábamos a ver a quien lo hizo y lo que hizo. Y les dije que esto nos importaba a todas las personas, porque ¿cuántas veces no han recibido ustedes una fotografía o un video íntimo de alguien más? ¿Cuántos de estos videos o fotos creen que sus hijos reciben? ¿Ya revisaron sus teléfonos? ¿Han hablado con ellos sobre lo que implica tener esto, aunque ellos no lo hayan tomado, no hayan estado ahí, no conozcan a las personas involucradas? Parece más que obvio que la razón por la que la youtuber es parte de esta denuncia es porque confesó algo que está tipificado como un delito. Y lo hizo en un video. Pero la razón de fondo seguro también está más cerca del trato que le dio a Ana y cómo esto impactó en su vida. Jocelyn contestó que ella estaba bien y tranquila y que la quieren involucrar en un delito que jamás cometió. Eso lo va a decidir la justicia. Pero la elección nos debe de quedar a todos. Por cierto, ayer en Hidalgo se avaló la ley Olimpia, esta que sanciona a quien difunda o almacene videos o imágenes íntimas sin el consentimiento de la persona. No es chistoso tener esas fotos, esos videos. Hoy, en otro estado más, es un delito. Y viernes de Muro de la Vergüenza. ¿Quién tenemos? Félix Salgado Macedonio. Les dije que se iba a quedar ahí. Me dicen hace rato, ¿va Félix solito? No, está muy acompañado por todos los que lo protegen. Miren, después de que la semana pasada nos enteráramos de que se iba a reponer el tema de la encuesta. Ayer lo registraron ya como candidato al Instituto Local Electoral. Y no han entregado los resultados de la encuesta. Es más, a mí se me hace que ni siquiera la hicieron. Cambio de tema.